Entonces tenemos que... Cuidado, cuidado, cuidado Que así tanto es la pre-brudú ¡Nada! ¡Ey! ¡Los robots de Eggman! ¿Qué está pasando aquí? ¡Se ha activado el tornado! ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¿Cómo están? Aquí estoy en YouTube, Esther Valer Aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo Minecraft Bedrock Edition Amigos, o Minecraft Windows 10 Les dije que iba a subir un video de Minecraft, amigos El día de hoy, así que aquí lo tienen Pero bueno, es broma, en realidad, amigos Yo no sabía que iba a salir un DLC de Sonic Oficial para Minecraft, amigos No tenía ni la más mínima idea Bueno, sabíamos que iba a haber Una colaboración, pues vimos a Sonic en Minecraft Pero no tenía idea que iba a ser Para el 30 aniversario, amigos Y es la casualidad Que voy abriendo Al Minecraft y veo este DLC, amigos Veo este DLC Porque yo iba a hacer un video de Sonic en Minecraft, pero no Del Sonic oficial, sino de un mod Pero este, amigos, no es un mod Esto, amigos, es la versión Oficial de Sonic en Minecraft, amigos El universo de Sonic Oficialmente en Minecraft, así que Bueno, amigos, ya no los voy a hacer esperar Así que vamos a entrar de una vez Al universo de Sonic En Minecraft, les vamos a dar Crea a este mundo Y listo, venga Amigos, amigos, amigos Aquí estamos ¡Wow! Amigos, somos Sonic Está precioso esto Amigos Amigos, wow A ver, me voy a hacer un poquito En Todo funciona, amigos Todo funciona, amigos No olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar su like ¿Vieron eso, amigos? Madre mía, ¿vieron eso? Agállate para hacer un turbo De un Thor Un Thor Un Thor Sería el Spin Dash, amigos Pero bueno ¡Oh! ¡Aquí empieza el nivel 1! A ver Sprint Sprint to build Ah, momento ¿Y cómo hago el sprint? Esto es el Spin Dash Obviamente ¡Oh! Corriendo doble A ver, amigos ¡Ah! Con el control Ok, con el control, amigos Con la tecla control Puedo hacer sprint Así Amigos Está fantástico esto, eh Cuidadito aquí Cuidadito aquí Y ¡Bang! A ver esto Amigos Esto es demasiado épico Amigos Increíblemente épico Salta sobre los Batniks Ya he saltado sobre el Batnik No me he resistido Pero ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Au! Amigos Me... ¿Pero qué? A ver Esperen un momento Que yo he saltado encima del Batnik Y me ha quitado anillos Pero bueno, amigos Pero bueno Miren Nada más Aquí tenemos nuestro inventario Con temática de Sonic Amigos ¡Oh! Esto es realmente emocionante, amigos Si este juego Si este juego es demasiado largo ¡Wow! ¡Wow! Amigos ¿Qué está pasando aquí? ¿Hola? Estos son rings transportadores Te llevarán a diferentes zonas Tu puntuación de cada zona Se muestra arriba ¡Wow! Amigos Esto es demasiado épico Miren Tenemos aquí Sonic & Sega All Stars Racing Amigos A ver F... F5 Para poder... Ahí está Sonic & Sega All Stars Racing Y todo ¡Uh! ¡Uh! Amigos Un Chao ¡El lomo Chao! Una hermosa pintura de Chao Garden Que casi parece real ¡Oh! ¡No amigos! Quiero ver el Chao Garden Amigos Quiero ver el Chao Garden Un Wisp Otro Wisp Y aquí que tenemos Los colores Y la caja del Chao Garden Amigos ¡Ay! Madre mía Esto no podría ser mejor La patineta De Sonic Rider Zero Gravity Amigos ¡Oh! Amigos Estoy 100% satisfecho con esto Muy buen trabajo ahí Sega y Minecraft Han hecho un excelente trabajo en esto ¿Eh? Aquí tenemos una fábrica Aquí tenemos el Green Hill Zone Y aquí tenemos el avión de Tails Que si no ¡Oh! ¡Oh! ¡El tornado se activó! ¡El tornado ya está iluminado amigos! ¿Qué significa eso? ¡Oh! ¡Nada! ¡Ey! ¡Los robots de Eggman! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Se ha activado el tornado! ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh! 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 No funcionó amigos Creí que iba a funcionar el tornado De verdad Creí que iba a funcionar el tornado ¿Saben qué? Voy a dividir este video En tal vez dos Tres episodios amigos Así que No olviden darle su like amigos A ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Segundo peso! ¡Es una broma! Esperen Quiero ver la moto de ¡Oh! Amigos Nos vamos de viaje Nos vamos de viaje A ver ¡Ay! No tiene gasolina Amigos ¡Ah! No tiene gasolina La moto de Shadow ¡Oh! ¡30 aniversario amigos! ¡Qué diva el 30 aniversario! Esto está fantabuloso amigos Está precioso Ahí tenemos ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¿Cuántos escenarios tenemos? Acumula un total de 100 mil Desbloquea las tres zonas Llega el acto 5 Llega el acto 5 De Chemical Plant Llega el acto 5 De Sky Sun 3 ¡Oh! Amigos Vamos a hacer una serie Completita De todos Los logros Completita amigos Completita Así que No olviden dejar su like amigos Y suscribirse al canal Como ya les había dicho Y porque también tenemos Más series de Sonic amigos Tenemos Sonic en GTA 5 El multiverso amigos El multiverso Sonic salvaje el multiverso Vamos a ir aquí Hola Esto es incómodo Porque yo soy Sonic Y tú eres Sonic también Ok Knuckles Amigo Juega como Knuckles Juega como Sonic O juega como Tails ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? A ver Eh Tails ¿Cómo hago para jugar como tú? A ver Hola Tails Si le pongo En interactuar No me pasa nada Pero Bueno Es que Es que yo quiero jugar Como Knuckles También amigos Como todos A ver Y si Salta sobre los Batis A ver Yo quiero interactuar Como tú ¿Cómo le hago? Tío Yo quiero jugar Como tú Knuckles ¿Cómo le hago? ¡Hombre! A ver No A ver Bueno Este Yo Eso es un juego gigante No me había dado cuenta Eh F5 Porque quiero Quiero verme a mí mismo Tenemos aquí Jueguitos amigos De Arcade ¿Funcionarán? A ver ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué dice aquí? Este es el tocadiscos Dale un puñetazo Para cambiar la canción A ver ¡Oh! Vaya Vaya Sigue funciona ¿Eh? Funciona El tocadiscos Muy bien ¿Eh? ¡Oh! Pero amigos Está muy fuerte La música Juego como Sonic Juego como Tails ¡Ah! Está muy fuerte La música Amigos Le voy a bajar ¡Ah! Ahí está Muy bien Amigos No sé cómo jugar Como Tails Lo siento No sé cómo jugar Como los demás personajes No sé si los puedo Desbloquear o algo Pero bueno Ya es hora amigos De que vayamos Al Green Killzone ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo Que perder Ya no hay tiempo De perder ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uh! Zona Green Killzone ¡Uh! 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 ¿Qué es esto? Salir del acto ¡Uh! 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 Amigos Esto Esto Es bellísimo Esto es bellísimo Esto es bellísimo ¡Uh! 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 Así se llaman ¿No? Los animalitos de Sonic Se llaman flikis A ver amigos Aquí hay cosas que explorar Tenemos 13 anillos Que no sé qué podemos utilizar Cómo los podemos utilizar Entonces somos Sonic Porque somos Sonic Entonces tenemos que ¡WOW! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Quién si tenta de abril du du? ¿Ponemos? ¡Corre animalitos! ¡Se libre! ¡Se libre! Amigos No podemos saltar doble y no tenemos Somos Sonic moderno, pero si las habilidades Del moderno, excepto que tenemos Spin Dash Amigos Tranquilo Sonic Tranquilito, te ves más bonito Cuidadito aquí Cuidadito aquí ¿Cuál Sonic Adventure Remake? Ni que nada amigos Esto está fantástico De verdad se los digo Esto está fantástico, de verdad se los digo Vámonos Tenemos aquí un save Un check point Hola Que bonita cascada amigos A ver, me está tapando el cabello Cuidadito aquí No, no, no Me he salvado amigos Me he salvado Claro Sonic no puede nadar Y si toca el agua es como si tocara en la lava A ver Eso fue un buen salto Eres libre amiguito Te vamos a llevar al Chao Garden Amigos Si esto se vuelve un mod Estaría increíble Pero esto no es un mod Es un juego oficial De Sonic en Minecraft amigos El juego oficial de Sonic en Minecraft No me lo puedo creer Quiero construir con todos estos bloques Amigos De verdad Y esto Una vida Ojo Estamos descubriendo secretos Ok Vamos a tratar de conseguir todos los achievements que podamos Cuidado Casi no estaba Este me encanta amigos Este me encanta Vete pollito Vete pollito No podemos tocar el agua Así que hay que tener cuidado Vamos a ver que hay aquí Nada Uhhh Uy cuidado 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 No hay que Tampoco excedernos Estoy viendo si nos podemos cruzar por allá Pero no Veo que no Luego vamos a ver secretos Ok Y momento De loop A ver He interrumpido mi momentum De loop Eso estuvo cool A ver ¿Puedo ir por allá? Así Al revés Oh No No puedo ir al revés Además de que se hace bolita Por eso también te miren Pero está genial amigos El loop funciona perfectamente El loop funciona perfectamente Vámonos Wow Wow Eso Wow Estuvo buena esa Estuvo muy buena esa No He saltado un poco antes amigos He saltado un poco antes Vámonos Oh Se dispara muy 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 veloz A ver aquí Vamos a ver Con cuidadito Eso es Ok No necesitamos máxima velocidad Para esto No es necesario Tenemos que recoger anillos Porque el logro El logro dice que Consigamos anillos Vámonos A toda velocidad Eso es Wow Cuidado con ese Con el cangrejo amigos Con el robo cangrejito Siempre se me olvida el nombre De estos Dos peces amigos Los peces Que hermoso se ve Que hermoso se ve Los peces Perdidos Ay quiero darles Perdido todos mis anillos amigos No puedo creerlo Eso no es tan bueno Eso no es tan bueno Amigos Perdí mis No me acordaba No me acordaba Lo que está pasando aquí No puede ser Perdí todos mis anillos Ya no voy a tener ningún logro No voy a tener ningún logro Bueno no importa Vamos a terminar este escenario Esperen Esperen Aquí siempre Eh Había un muro Un muro Que puedo romper Anillos Venga Vámonos Y terminamos El stage Amigos Aquí Wow Que hermoso Mira nada más Ahí el sonic Y Liberamos a los animalitos Yay Y terminamos El escenario amigos Vámonos al goal Y Barabim Barabum Barabam Vamos a ver amigos Time Bonus Ring Bonus 23 Oh Podemos desbloquear Personajes Amigos Podemos desbloquear Personajes Aquí miren Podemos tener una vida Podemos conseguir a Shadow Podemos conseguir a Amy Y también amigos Podemos ir a un chat garden Pero aún no lo desbloqueo Total bonus score Ok Quiero ir atrás amigos Hola Tallercito de Tales Hola Y vamos a ver Cuáles son los achievements Que tenemos Achievements Llega el acto 5 De Green Hill Acumula un total De 100 mil Desbloquea las 3 zonas Ok Tails Se encuentra Potenciadores Knuckles Golpea 50 Badniks Amy Llega a 6 vidas Ok Vamos a tratar De cumplir Alguno de estos Amigos Acto 5 Hay acto 5 Hay acto 5 Porque yo he ido Y no he encontrado Ningún acto O sea O sea bueno El acto El acto que jugué ahorita Este es el acto 1 ¿Cómo rayos encuentro El acto 5? ¿Cómo rayos encuentro El acto 5? ¿Cómo encuentro El acto 5 amigos? A ver Pam Eso es ¿Cuál acto 5 amigos? ¿Cuál acto 5? Y solamente aparece uno De Green Hill Zone Bueno amigos Hasta aquí voy a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado De ser así Por favor Dele like Compártalo Y suscríbanse Y miren amigos Hemos logrado Un achievement Hemos conseguido Un logro Que es Obteniendo 150 rings Amigos Y tenemos aquí Un mini chao Oh Oh Miren amigos Así podemos interactuar Qué bonito Amigos Oh Y amigos Adoro los chavos Amigos Adoro los chavos Es de lo que Más me gusta De Sonic Amigos Espero que les haya gustado De ser así Por favor Dele like Compártalo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Y nos vemos Amigos Hasta la próxima Chao